...con ustedes y nos vamos a ir con otro de los temas que tenemos listos ya en este programa quiero saludar a mi ahijado, a mi pequeñito Diego Forliquita Junior, en este programa por supuesto vamos a bailar este tema jóvenes, una guarachita caleña para usted un tema que usted ya conoce, un tema que usted ya conoce una guarachita caleña, que venimos trabajando para toda la gente que le gusta bailar ritmo de la guaracha, para mi carnal Lalo La Voz y su primera dama también, en este programa que nunca lo deja ah pues si lo trae cortito a mi compadre Lalo La Voz jóvenes en Llama se titula jóvenes a bailar, este número musical que queremos dedicar especialmente para ese famoso Pisa la gente de San Mateo, Iztacalca, organización Bolsas Negras y para el rucoso que no ya nos acompaña una guarachita tremenda, que se llama, se titula la guaracha cheverona una guaracha colombiana esta noche eso es la negra cheverona estrellas de la salsa a la organización Niños de la Calle, famoso Guape Mix, Sonido Macombo y los T-Rex como, señores bailen la rumba señores que, señores bailen la rumba señores bailen la rumba con la negra, con la negra cheverona esta rumba tan caliente, óyelo todos quieren, esa noche estrellas de la salsa dice el señor si tú te vienes a Cali ¿qué cosa? aquí te quedas gozando una guarachita cheverona una negra cheverona óyelo ahí no va ándele para el que baile mi niño bonito y chaparrita pensador perito león dale venga mi Samay que ponga orden mi niño Samay vamos chaparrito Alexis para gozar esa noche viva Colombia entera mi gente de Tultepec esa noche presente óyelo negra cheverona mira, mira pichocas y compadre Niños Santi ahora viva la Calejita mira la Calejita para gozar tu lasto esa es una negra cheverona todita quiere guarachar pichocas y compadre Niños viva la Calejita esa noche viva la Calejita dale chaparrito para Eva García a Zapachoquita la Bella viva la Calejita Luisito Urban viva la Calejita Luisito Urban un piano gordito un piano gordito un piano Raulito Guillén Hombre X X Brandon Basida La Paz de Chismoy ahora sí señor vale chicos clores de chicles clores hasta la colonia doctores esa noche venga para mi gordito el Torti Chacho el Torti de las Juárez oye Chacho un piano llegó mi niño y Jujito vos esa noche estrellas de la salsa sí señor oye 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 vambores la clave vambores estrellas de la salsa la clave vambores oye la clave aquí es donde se baja que 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 se baja vale ahora súbelo 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 vámonos piano trompetas estrellas de la salsa sí señor oye qué bonito tema esa noche con el toque de la casa sí señor y la señorita de las monedas y la señorita de las monedas poquito vos vámonos lo que te digo que yo contigo quiero bailar la organización la morgue mi niño Alex vamos dale mi tina Alexis te quedó grande la yegua papi mi niño Jorge ya presente ya se va a acabar ya se va a acabar Ben Quiles amigos el número musical para ser la negra cheverona vamos a la playa vamos a la playa donde nacen los éxitos los y el número la qu